¡Suscríbete! ...y que me ha involucrado a mí. ...viene la fogata por la anulación definitiva de los aumentos. Ruedazo nacional en todas las esquinas del país, en todas las esquinas de Buenos Aires porque los servicios públicos son derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!